Hola mi querido amigo, mi nombre es David Enríquez y quiero contarte una historia, no tengo notas, así que quiero contarte una historia que puedes leer en la Biblia es acerca del rey Saúl y David el rey Saúl había llegado al trono David en ese entonces había cortado la cabeza de su enemigo Goliat del enemigo de Israel, Goliat y de repente vemos en la Biblia que Saúl empieza a sentir celos a causa de la fama de David David era un súbdito fiel al reino, pero más al rey Saúl y bueno, David no puede entender que un día él llega a una fiesta, se sienta a la mesa con el rey y de repente el rey trata de enclavarlo en la pared con una lanza bueno, tal vez el rey está de mal humor y no lleva no lleva a nadie más para mostrar su enojo pero dice la Biblia que David una vez más va a la mesa del rey y por segunda ocasión Saúl trata de matarlo noten ustedes que ya no hay una tercera vez David huye toma sus cosas y se va del palacio nunca más regresa te digo esto porque a veces nosotros pasamos por situaciones donde nos nos hieren una vez nos hieren dos veces nos hieren tres veces pero a causa de nuestro de nuestro amor por las personas seguimos quedándonos con ellas déjame decirte que eso no solamente es algo tonto es peligroso David era un hombre muy valiente la Biblia nos dice de eso la Biblia nos dice que David tenía un carácter increíblemente de valiente pero no era tonto y tal vez tú seas una persona muy valiente yo creo que eres una persona valiente pero te ha faltado sabiduría a cómo hacer las cosas yo quiero decirte algo que marcó mucho mi vida hace años no permitas que un hombre te hiera y te mate si no tiene el poder para resucitarte a veces nosotros sufrimos heridas maltratos humillaciones no estoy diciendo que está bien pero hay cosas que se pueden soportar pero cuando una persona de veras quiere herirte de veras quiere matarte física o espiritualmente yo quiero decirte que tú tienes el poder para correr Dios te dio la habilidad para correr Dios te dio la sabiduría también para no quedarte ahí si te quedas ahí te matan entonces nosotros en México tenemos un dicho más vale que digan aquí corrió que aquí murió David en el salmo 55 versículo 12 y estoy leyéndote una versión que se llama la biblia al día dice versículo 12 si un enemigo me insultara yo lo podría soportar si un adversario me humillara de él me podría yo esconder pero lo has hecho tú un hombre como yo mi compañero mi mejor amigo a quien me unía una bella amistad con quien convivía en la casa de Dios dice el versículo 15 que en ellos habita la maldad hay personas que hieren y todos herimos todos herimos a las personas que amamos pero hay personas que su carácter es ese lastimar y matar a la gente tienes que huir de ellos hace muchos años yo sufrí traiciones hace pocos años sufrí traiciones hace pocos meses sufrí traiciones ser traicionado no es agradable pero no puedes cerrar tu corazón cuando la gente te traiciona es decir no puedes cerrar tu corazón a la gente que quiere amarte si yo sé nos arriesgamos a que otra vez suframos una traición pero no tienes que cerrar tu corazón a algo nuevo a una relación de amistad nueva por eso Dios yo creo que me movió a compartir esto contigo yo he sufrido muchas cosas un pastor me dijo que si él hubiera sufrido lo que yo había sufrido él no solamente no sería pastor sino ni sería cristiano ahora yo no yo no soy de acero yo también siento también me dolió cuando me hirieron también me sentí solo cuando me abandonaron también me sentí desilusionado por el tiempo y por la calidad de amistad que yo les di a las personas pero sabes la vida continúa la vida es buena Dios es bueno y yo tengo que perdonar yo tuve que perdonar no fue fácil pero quiero decirte que para un hombre o para una mujer es imposible perdonar si me escuchaste bien es imposible perdonar a menos que tú lo hagas en la autoridad de Dios para perdonar tú necesitas conocer a Jesucristo tú necesitas tener una relación con Jesucristo para que tú perdones a través del amor de Jesucristo hace muchos años un amigo mío me traicionó de tal forma que a mí me dolió muchísimo pero cuando él salió de la casa en mi corazón yo propuse yo me propuse perdonarlo después él vino y y arreglamos las cosas y él me dijo David perdóname yo le dije a mi amigo cuando tú saliste de mi casa yo te perdoné déjame decirte que tú no necesitas cargar cargar equipaje extra tú no necesitas esa falta de perdón en tu corazón que te hace más pesada tu vida hace años Dios me regaló una frase que dice la amargura produce soledad y la soledad puede producir amargura créeme que yo lo viví en carne propia porque no solo cuando tú te amargas no solamente amargas tu vida pero le amargas la vida a tu familia te amargas la vida a los que tú amas y le amargas la vida a tus propios amigos nadie quiere estar al lado de una persona con amargura por supuesto cuando nos traicionan duele sin embargo vuelvo a repetir tienes que abrir tu corazón a nuevas cosas a nuevas personas a nuevas amistades porque también hay muchas amistades que están buscando exactamente lo que tú estás buscando gente gente genuina gente en la cual puedas confiar yo tuve que hacer una oración yo tuve que reconocer que estaba amargado si tú y yo podemos decir no no hay problema pero déjame decirte si hay problema porque solamente tú conoces lo que hay en tu corazón y Dios lo conoce y mucha gente puede ver el sufrimiento tuyo y tal vez no te lo dice pero ve tu sufrimiento cuando tú reconoces que estás amargado que estás dolido y que necesitas ayuda tú puedes decirle a Dios Dios estoy dolido estoy amargado necesito tu ayuda muchas veces esa ayuda viene a través de la palabra de Dios pero también a través del consejo de un buen amigo yo no conozco tu vida yo no sé lo que tú has pasado yo no sé exactamente cuál es el dolor que tú tienes sin embargo quiero decir que si yo pude perdonar tú también puedes bajo la autoridad de Cristo tú puedes perdonar cualquier cosa porque Cristo perdonó tú puedes yo quiero invitarte a que tú hagas una oración como la que yo hice hace muchos años yo le dije a Dios Dios yo tengo que perdonar esta persona y yo le dije a Dios Dios perdóname tú también yo quiero guiarte en esta oración no necesitas hacer lo mismo que yo o decir las mismas cosas que yo pero solamente esto es un modelo si tú quieres hacerlo después Señor en el nombre de Jesús vengo delante de ti Padre tú conoces mi vida tú conoces lo que me está pasando en estos momentos que las personas en las cuales yo confiaba me han traicionado Señor yo no quiero estar amargado yo no quiero estar cargando una carga que no es mía por eso Señor te pido que tú me ayudes a perdonar yo Señor necesito tu ayuda siento el dolor pero también creo que necesito perdonar y en la autoridad de Jesucristo yo perdono a nombra a la persona yo la perdono en el nombre de Jesucristo de todo mi corazón yo la perdono gracias Dios yo te pido que tú me llenes de gozo que tú me llenes de esperanza que tú me ayudes que tú me ayudes a tener fe que tú me llenes de tu paz y que tu Espíritu Santo me esté guiando cada día para la gloria de Jesucristo gracias Dios por esta libertad gracias Señor te amo y sé que tú me amas también todo quedó en el pasado y todo es nuevo ahora en el nombre de Jesús Amén escucha si has perdonado a esa persona no tienes y vuelvo a repetir no tienes que estar a su lado muchas veces eso no funciona a menos que Dios te diga que tienes que regresar a su lado pero si no si no recibes esa indicación del Señor mejor quédate donde estás y no vuelvas a mantener una relación de amistad con esa persona sin rencor pero tampoco te vas a exponer a que te maten Dios te bendiga amigo Dios te bendiga amigo en el nombre de Jesús Amén